Estamos en calle San Martín al 200, pleno centro de nuestra ciudad, plena zona comercial. Aquí desde hace mucho tiempo la municipalidad lleva adelante la obra de adoquinado de esta arteria, pero según los comerciantes y vecinos de la zona, ya es demasiado el tiempo que ha demorado esta obra, causando perjuicios importantes, sobre todo a los comerciantes de la zona que se quejan amargamente por esta situación, por esta demora, y piden que termine cuanto antes porque dicen les ha afectado fundamentalmente en las ventas. Ya hemos perdido el tiempo, la noción del tiempo, creo que hace como 3, 4 meses. Fácil debe hacer ya 3 meses. No me quiero ni imaginar si para una escuadra han tardado tanto, lo que debe ser hasta que llegue hasta Humberto Primo, porque tengo entendido que llega hasta Humberto Primo. La verdad que ha sido muy engorroso transitar todos los días, porque yo trabajo aquí, donde ustedes me están entrevistando, pero realmente veo que están haciendo cosas. Y es importante la obra y es mucho trabajo y sigue la gente circulando, y bueno, también la gente molesta. Usted tiene comercio acá, entrar ahora a los comercios también es difícil, ¿no? Sí, por supuesto, porque ahora está más o menos, porque están arreglando, están haciendo el piso, pero antes estaba todo roto, había que entrar con el sumo cuidado. ¿Los ha perjudicado a los comerciantes de la zona? Sí, sí. Sí, la cuadra le ha perjudicado a todo en la venda. La obra han apurado un poco más los trámites, han apurado un poquito más la obra ahora. ¿La gente se queja? Y la gente, viene poca la gente, porque hay tanta tierra, con el viento te imaginas, esto es un tierra, cuando llueve las pocas veces que llovió que estaba la obra era un guadal. Acá tenés que regar todos los días, todas las mañanas, regar, porque si no te llenas de tierra. Te perjudica la venta, te ensucia la mercadería, el negocio, todo.